Uno de ellos contigo es el cerco al caso Morodo y los millones que Chávez, pues de alguna forma, salpican al Partido Socialista Obrero Español. El caso Morodo yo creo que es la piedra filosofal de todo lo que está pasando aquí, la gran conexión entre el chavismo, el socialismo, Zapatero y posiblemente entre Sánchez. Sí, ciertamente esta relación que hubo con Raúl Morodo y su hijo Alejo, con el presidente para la época, Hugo Chávez, y también los negocios que se plantearon con PDVSA. Son un factor importante donde se establece primero esa línea de cooperación, por llamarla de alguna manera ilegal y fraudulenta, y luego se fue transformando en negocios que han sido revisados no solamente por la justicia española de manera tardía, sino también por otros agentes de investigación que señalan el mecanismo utilizado para lavar dinero y expropiar al tesoro venezolano de un dinero que no estaba previsto se diera en los términos en que se dio. En estos momentos te puedo decir que hay una comisión rogatoria, como se ha venido informando en la prensa, acá en los Estados Unidos, para buscar los detalles que muestren los movimientos bancarios que se produjeron a través de uno de los bancos principales de los Estados Unidos, como es J.P. Morgan, a través de empresas que estaban relacionadas con René Arriaza, uno de los personajes que actuó en esta trama, que era, si se quiere, el secretario o el encargado de asuntos generales de la vicepresidencia, cuando estaba ocupada por este señor que ha hecho un trabajo muy, pero muy dañino a la democracia en Venezuela, estamos hablando de José Vicente Rangel. En ese periodo, pues, se ha desarrollado una búsqueda y traqueo del dinero. Tenemos entendido que se han empezado a tomar las acciones desde acá, desde el Departamento de Justicia, para lograr todos los procedimientos jurídicos necesarios para que el banco entregue la información a el sistema de justicia. De llegarse a comprobar esto, no sabemos exactamente cuáles son las acciones que se van a tomar en la justicia española. Lo que sí queda es una investigación abierta, porque ese dinero pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos. Se habla de unos cuantos miles de dólares, dos transferencias de aproximadamente 60 mil dólares, que iban dirigidas hacia unas sociedades offshore que han estado también siendo investigadas. Creo que este caso, a pesar del tiempo que lleva, hay que recordar que empezó aproximadamente entre los años 2010-2011 y se produjo hasta el 2015, conllevó prácticamente la expoliación de más de 4.5 millones de euros. Y esto no ha tenido una explicación real. Sabemos que hay unas muy pocas evidencias con muy poco valor que establecen unas facturas de asesoría en materia jurídica, etc. Pero en el fondo está siendo visto como un gran entramado de corrupción y lavado de dinero, donde hay protagonistas que hoy en día forman parte del gobierno español y que mantienen sus relaciones y sus negocios de complicidad con el régimen de Venezuela.